Aquí os pongo un vídeo para que veáis como voy poniendo las patatas a freír y también la cebollita verde y sí que la hago a fuego medio para que luego estén mejitas las patatas, ¿vale? Aquí tenéis una imagen de la tortilla, os dejo la receta completa aquí debajo del vídeo y también la podéis ver en mi blog Cocinar en su Momento, os espero, chao, gracias